En un pueblo pequeñito de la Sierra de la Culebra, llamado Río Manzanas, en la frontera con Portugal, lo que aquí llamamos la raya, había un perro mastín que cuidaba al ganado, llamado el litri, que era uno de los perros que mantenía a raya al lobo. Un buen día, después de pastorear durante todo el día, ya cuando los pastores están cansados, al entrar al pueblo, estos descuidaron un poco la atención al ganado y en ese momento el litri atisbó algo por la cola del ganado. Eran dos lobos. Entonces el litri arrancó y salió corriendo detrás de ellos como una exhalación. Los lobos salieron muy deprisa, porque el litri era grande y asustaba, y fue corriendo detrás de ellos un buen rato, hasta que solo corría detrás de uno. ¿Qué había pasado? Uno de los lobos se había quedado atrás agazapado y el litri había quedado entre ellos. En ese momento el lobo que iba adelante se dio la vuelta y el litri, al ver esa situación, se paró. Esto es lo que llaman la tenaza lupina. La gente del lugar dice que cuando el perro se siente dentro de esta tenaza lupina, se queda desconcertado y no sabe qué hacer. En ese momento los lobos se abalanzaron sobre él y hubo una gran batalla en la que estuvieron luchando. Los lobos le estaban dando una fuerte paliza al litri y en ese momento aparecieron dos guardias civiles, que en aquel momento tenían las suelas desgastadas de tanto andar. Pegaron un tiro al aire y los lobos se asustaron y salieron corriendo. Entonces se acercaron y vieron al litri, que estaba allí tendido con graves heridas. Lo recogieron y lo llevaron al pueblo, donde intentaron curarlo, ya que estos perros que tenían la fama de mantener a raya al lobos eran muy queridos. Probaron con todos los engüentros tradicionales que tenían, manteca, romero, para intentar curar al perro, pero todo fue inútil y el perro murió. Y como dicen en lugar, el lobo es un animal que las guarda y al litri, al mantenerlos a raya, se la tenían guardada.